Gerardo Torrado será el nuevo director deportivo, ayer ya fue presentado de manera oficial con el equipo de Tigres y platicamos en exclusiva para Telediario Matutino, para Canal 6 Deportes, con Gerardo Torrado. Gerardo Torrado está consciente que llega un equipo donde hay un arraigo, un sentido de pertenencia muy de los regios y los incomparables, a quienes les dejó un mensaje muy claro de lo que pretende hacer como nuevo vicepresidente deportivo de los Tigres. De entrada vengo a jalar, vengo a trabajar, vengo a dar lo mejor de mí, a aportar valor, a sumar, sé que hay cosas que se han hecho muy bien, no tengo la verdad absoluta, al contrario, soy una persona que me gusta escuchar, soy una persona que le gusta entender cómo se están haciendo las cosas para poder mejorarlas o encontrar áreas de mejora. El nuevo directivo felino está ilusionado por vivir en carne propia el clásico regio, por sentir en primera fila todo lo que le han contado y ha visto a la distancia. Pues mira, me ilusiona mucho porque me encanta el fútbol, entonces es algo de, bueno, mientras más información haya, mejor para la gente de fútbol que nos gusta y que nos gusta estar enterados de todo, bueno, es algo que me ilusiona, el poder vivirlo. Hoy me toca ser parte de esta institución, de defender estos colores y de hacer de la mejor manera posible para cuando nos toque jugar esos clásicos buscar ganarlos. Roberto Flores, Canal 6 Deportes.